En el vídeo de hoy En el vídeo de hoy Muy buenas y bienvenidos Pero antes de empezar con el vídeo os tengo que decir una cosa Como pone aquí arriba Encima de mi cabecita Apoyarme en la tienda Free Wakanda, libre Wakanda Como estáis viendo ahí arriba, todo en mayúsculas Free Wakanda Youtube, lo ponéis Y me apoyáis en la tienda Así que, vamos con el vídeo de hoy Como habéis visto en el título Mato a marquilocuras Quiero dejar muy claro que no soy el típico Que viene a aprovecharse de esta ocasión Porque aquí pueden pasar muchísimas cosas Pueden pasar cosas en plan que Van a decir, lo hace por la fama Lo hace por no sé qué, lo hace por no sé cuándo Pi, 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 pi Que locuras, hoy a día es el mejor jugador De Fortnite Lo llevo viendo hace mucho tiempo Al primero era Lolito, Lolito que me parece un buen jugador Pero claramente Este chaval Está a muy buena altura Yo a día de hoy apenas estoy jugando a Fortnite Muchos ya lo saben porque estoy estudiando He vuelto a jugar en esa temporada Esa temporada 8 me está gustando La temporada 7 fue una puta mierda Y nada, y vamos con el suceso El suceso fue que estaba yo Tranquilamente jugando a Fortnite Solo VSDU Una de las armas que me gusta mucho La gente que me ha seguido de hace tiempo jugando a este juego Me encantan los francotiradores Pero ya vuelvo a repetir No tengo el mismo aim que tenía antes No es que antes fuera una máquina pura y dura Pero ahora no soy bueno También quiero dejar muy claro Que no soy mejor que Marquilocuras Porque lo haya matado Pero claramente es un chaval que es muy bueno Y oye, matarlo así como así Pues coye Es un juego claramente La suerte cuenta Y otros factores claramente Yo aquí voy solo Tranquilamente ¿Vale? Y veo aquí a ver Cómo Y o a quién encuentro Y aquí veo yo Con mi francotirador Veo a dos personas Este lo veo por aquí ¿Vale? Entonces Pues Si se ve un poquito de Snivers Y ves que está corriendo Disparas un poquito antes Y le puedes llevar en la cabeza Pero veo que hay otro Que tiene su compañero Entonces Él me dispara y no me da Yo le disparo claramente Como estáis viendo Pone su nombre Totalmente es él ¿Ok? Aquí su compañero Es el que se había mirado por la izquierda Y él me vuelve a disparar por la piedra Como estáis viendo Salgo yo Y él picotea Y de un tiro Pues lo Lo mato claramente Entonces La mala suerte que tienen ellos Es que después Por detrás le vienen dos más ¿Vale? Entonces yo empiezo a tirar Un montón de De ahí De fetidas de esas Que son un incordio Claramente Y Marky locuras Pues muere amigos ¡Uh! Marky locuras Amigo Bueno pues ahora Voy a enseñar Unos cuantos clips De cuando yo jugaba Mucho más a Fortnite Porque juego a Fortnite Desde que salió el juego Antes de que salió el Battle Royale Lo juego desde que salió El juego Lo vuelvo a repetir Desde que salió El Sarbal al mundo ¿Vale? Y el Battle Royale Nomás salió Lo probé Y me enganché claramente Como se han enganchado A millones de personas Y ahora vais a ver Pues como jugaba yo antes Y quien sabe Si voy a volver A jugar igual O mejor Eso nunca se sabe Así que nada Disfrutad del pequeño clip A ti si que te vi amigo Se están matando sin mi Nos podéis matar sin mi Por favor ¿Por qué recoges luz? Oh baby Pero porque estás ahí campeando Venga pa' tu casa primo Y déjame en paz por favor Toma Hay otro Me acuerdo que viene otro A no coping Toma Te vengué amigo Claro que sí ¿Tienes balas? ¿Tienes balas? Me queda una Muerto Ya está No se te ocurra apuntarme Joder ¿Cómo osas apuntarme a mí? ¿Eh? Oh casi Dio Oh baby Casime sale What He dado Le he dado Le he dado What Y no muere ¿A dónde ibas tú? Y se va Ya está Bien Papá llegó Y te mató Y ya está Y porque me atacas Yo te mataré Lo siento Lo siento Pero soy una osa buena Y me voy Lo siento Lo siento Pero papá te ha matado Papá te ha matado Yíka pati matadá Papá te ha matado Yíka pati matadá Gracias por ver el video. 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 No puedo, tío. No sé, baby. Ya sabéis que no intento en plan tampoco dejar mal a ese jugador porque, vuelvo a repetir, es el jugador que es Marky Locuras, es mucho mejor que yo claramente jugando y, coño, si es mucho mejor hay que decirlo. Pero, como también he dicho, pueden pasar muchos casos, como es el que habéis visto, que matáis a un gran jugador y no pasa nada, ¿sabéis? Y, pero, la autoestima dice, joder, coño, yo he matado a esa persona, al igual que él, si matara a Ninja, por ejemplo, pues, ya daría un video igual, supongo, dirá, he matado a Ninja o he matado a ETC Persona. Hace mucho tiempo que no subí a Fortnite y, la verdad que estoy volviendo a jugar porque tengo un poco más de tiempo y estoy volviendo a jugar a Fortnite porque ya he vuelto a escuchar el video, me ha gustado un poco en sí la temporada 8 y, nada, así que espero que os haya gustado, dejar un fuerte like, compartir, suscribiros al canal si os ha gustado el contenido y, nada, nos vemos y os espero en el siguiente video. Adiós.